El Estudiantes es uno de los pocos equipos del mundo que se mantiene fin a sus valores, a su cantera y a su historia. Y ya te digo, si desde pequeño iba con mi padre, luego en la familia pues siempre hemos estado todos apoyándolo. En mi casa es uno de los estudiantes de toda la vida. Por los estudiantes, lo que sea. Lo que sea. Nosotros hemos venido para mejorar la situación del club. Entendemos que ahora mismo la gente no se abone. Tenemos que estudiar la rentabilidad de la cantera, los equipos femeninos, elegir si queremos ser un equipo grande, como el Real Madrid, o queremos desaparecer. Mañana el Estudiantes confirmaba. El Estudiantes cambia de manos. Al igual que Real Madrid, Málaga y Getafe, desvelaban una oferta para comprar el club por parte de un grupo empresarial sirio. El vestuario no sabe por dónde vienen los tiros. Si la voluntad de...